Música No fue mi marina para los países No fue mi marina para los países Que yo estoy sufriendo, son dolos y tantrenos Que yo estoy sufriendo, son dolos y tantrenos Que yo estoy sufriendo, son dolos y tantrenos Para que lo vea el caballo de Macamocha Se fue mi marina para Puerto Rico Se fue mi marina para Puerto Rico Y yo nada más pienso en tu lunarcito Que yo nada más pienso en tu lunarcito Ay, en tu lunarcito Ay, en tu lunarcito Bueno Rafael, carajo Oye como es un beso atamora, compadre Oye, currulo Oye como es un asajito Para que lo vea mi amigo Adolfo El lomo de Castañeda Yo tengo un amigo que estaba celoso Yo tengo un amigo que estaba celoso Porque esa mujer, yo ya tiene otro Porque esa mujer, yo ya tiene otro Ay, yo ya tiene otro Ay, yo ya tiene otro Ay, yo ya tiene otro Oye, comenzamos el cachimo de oro Oye, la de Aguila Y no hay problema